Entrevista a Cain Velasco, volante Deportivo Cali, previa del duelo Deportivo Cali vs Willa Cali en busca de la otra victoria. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali New. Bueno gente, empezamos con noticias y el otro que me trajo fue el Duda Main. En un acercamiento al volante del Deportivo Cali, vamos a leer su entrevista. En un mes y medio del extremo, Cain Velasco alcanzó el mismo número de goles que en toda la temporada 2019. De razón, la confianza que le ha dado el técnico al venezolano Rafael Dudamente es de que llegó al banquillo el Deportivo Cali. Así lo explicó el propio Cain Velasco, de tantas veces que se ha dado por una lucha a su carrera que ahora se obtiene aplausos para el Aveloso Full, 64 años nacido, el 30 de junio de 97 y creado en el barrio Alcáceres de Cali. Fue allí, desde el popular sector del nororiente de Cali, que Velasco dio el salto de la cantera al conviviar de la Copa de Insistencia de un tío suyo. Luego tuvo que hacer recorrer el normal de un lugar que se construyó en un paso por el conjunto de deportes y para este tipo hasta regresar el cargo en 2018. Donde, tras ganarse ese puesto a titular, siempre se lo han asignado y ha hecho meditos para él. Bajo la dirección de Número, que han ido a marcar tres goles en brigada nacional de Patriota en la misma cantera temporada de 9. La última de ellos fue una bendición de un zapatazo que volvió que hubiera por el triunfo seo contra Patriotas el miércoles en Palma Seca. Ante un difícil, Patriotas que pareció el puesto se robó a su huacha. Esta reunión, Velasco teniendo una oportunidad para ratificar a Dúdame que no se equivocó en darle la confianza en esa mano de tantos jugadores. Y de muy poco entrenador está. Cali enfrenta a un pitantel que se invierte de favor y la única consigna que me gustaría que llamó placer así es ganar. El país habló con el extremo que vivió en todo ese momento con el conjunto de su carrera. Conte Patriota, se sufrió durante 68 minutos al reunión con suyo para un grupo de carrera y se ilusionó que el Cali respira a los 8. Cada viento se respira en la interna del equipo y estamos trabajando con mucha humildad creyéndonos que nos indica el profe. Y eso además es lo que estamos haciendo en un terreno de huevo. Ha hecho que nos den los resultados. Este Kevin Velasco de la edad de Dúdame es más indicio, más definido. ¿Cuál ha sido el valor agregado que le ha dado el técnico en eso lado? Me ha ahorita una gran confianza y eso hace que la cancha sea más atrevida. El profe me ha puesto fuerte y eso es muy importante que se dio para el jugador. ¿Cuál de los tres jugadores que ha marcado bajo la dirección de Dúdame le ha gustado más? El Deneco les pasó a destruirle contra Pateta. Fue un gol muy lindo y más por el significado porque le marcó un truco que necesitábamos. Es difícil que entrara la pelota en medio de tanta gente aérea. Mis compañeros de Erón que tiraron un centro al arco fue. Y les decía a ellos y no pudo concretar. Usted ha sido blanco de críticas pero ahora le está tapando la boca a esos hinchas. Que solo tiene a plazos cada juego. El ninja siempre te va a criticar, es normal, pagan por una boleta. No trata de lo mejor en el terreno de huevo y si te hace un grupo para ni más alegría. ¿Cuántos goles tienen en Deportivo Cali? Y es en total. Y es un gran como profesional. Tiempo que en el fútbol el partido de Teófilo Gutiérrez por mis compañeros. Teófilo es muy importante para nosotros por su trayectoria. Por ese fútbol lo caracteriza que el teófilo hace que el equipo y nos impulsa a todos para tener un buen nivel. ¿Qué consejo le da? Yo siempre lo he admirado a él. Desde que hacía tu plan en el chateo con Shara en el junior. Cuando hablamos me dice que disfrute el fútbol. Que lo haga con inteligencia en la mano y que siempre interprete los momentos. Entonces cuando jugamos juntos se vamos a asociarnos con él y hace fútbol más fácil. En el papel vienen partidos que no son tan complicados para la clasificación. Pero hay que jugar y ganarlos. Cada partido de este es el que es para nosotros una final. Me consejo no solo clasificar los ochos sino ir por el campeonato. Y después lo que venga al tiempo de Dios es perfecto. Siempre he dicho. Quien consigue primero un objetivo con el Tali. Y después mirar el futuro jugar en México o en Europa. Que un jugador impresionante. El colombiano me gusta mucho. Ya sea de esprilla. De muy hábil y de fútbol internacional. Admiro a los días muy grandes lo que hace. ¿Veo al ver a Jaime a la selección para la gola fría en noviembre? Sí, claro. Cuando Jaime se pone en la cama 35 veces mejor. Y falcao interminable, ¿no? Es un ejemplo para todos los jugadores colombianos. Sobre todo para los jóvenes. Un aliado siempre que le vaya bien. Que le hizo un tren personal inmenso. Con la maría de Colombia. Siempre cuando trabaja un ese costo bien. Debe enseñar algún día. Llega esa oportunidad. Y ese día hay que aprovecharlo. Bueno gente, esas fueron las palabras de Ken Velasco en la entrevista para el país. Que hablaron ciertas cosas de temas como su llegada. Cómo fue el paso a paso. Cómo Duhamel lo posicionó. Hablando de Teo en la selección colombiana. O de los extranjeros. Quién le gusta, quién le gusta. Cómo le va a hablar. Esa fue toda la entrevista de Ken Velasco para el país. Bueno gente, y para cerrar la anticipación del Deportivo Cali. En busca otra victoria. A los de su carrera los visitando al Deportivo Vila. Una victoria de Benalizade Villamón gracias a Cidene. Y va en la única conciencia del Deportivo Cali que busca. La arqueta final de la Torrena. O sea, parte del grupo de los ocho equipos. Podrán los colaboradores semifinales. Por el título de la Conumera en Diciembre. Impulsados por lo que han sido los triunfos de los dos últimos. Con otra línea de Río Negro. Comunicita Antipateta es como local. Juntos de su carrera los enfrenta a parte de las 6 y 5 pm. A la tribovula en procura de ganar una nueva victoria. Por el papel es un duero con ventaja para el Cali. Que está en el límite de las 6 con 24 puntos. Mientras que Opita son coleros de la Torrena. Con 7 puntos. Llega con el rétulo descendido para la siguiente. Pero último fue ganar los azucareros con 27. Una gran posibilidad de clasificar a parte de 3 duros. Contra Quindio Oroca. Quindio Ojagores. Y Once Cali. El técnico del equipo de Verdino Correa. Fue el dudamente preparado durante el fin de semana. El partido para salir a la victoria contra los humillenses. Llega su carrera disponga en los principales hombres. Para el partido. Concejando a la comunidad de Arturo Alpera Villamó Mores. Centro de la Menos y Jorge Masíble. Llega en Valencia. Quien regresa después de pagar sanciones. Andrés Colorado. Quien Velasco y Teofro Utero. Pues bueno gente. El Cali ya sabéis. Es que no le vale ni el empate. El empate es como una derrota para el Cali. Es o gana o gana. Porque ganando puede llegar a 27 puntos. Y eso lo puede ubicar un sexto, séptimo. Quinto lugar. ¿Por qué no? Hasta imposible. Quinto lugar podría quedar el Cali. No ganar. Ya veremos cómo transcurre. Cómo termina la fecha. Los resultados son porque algunos se le han dado a favor del Cali. Y otros pues no. Pero ya pues. Habría que esperar a ver cómo termina el partido para el Deporto de Cali. Solo le digo. Solo le sirve la victoria. Y con esto. Y te llaman filiando la noticia. Te como siempre le dan. Comenté la suscripción. Se alimentó mil likes como siempre. Yo te lo dejo acá abajo en la parte de abajo en la descripción. En vez de como siempre le dan la campanita. Para que yo te identifique cuando se suene un video nuevo. Y yo me despido. Por el día de hoy nos encontremos en una próxima ocasión. Adiós.